Las lagrinas están desfigurando Objetando el desastre de tu corazón Objetando tu ambición pulsacionaria Confrígame y no sigas a tu corazón Aunque cerca ni el otro mundo verá Que te vacía esa noche y día Objetando el tiempo de este nuevo día Que te vacía esa noche y día Las lagrinas están desfigurando Objetando el desastre de tu corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!